Inmuebles no habitados ahora cuentan con la protección de una ley en Florida que sanciona la ocupación ilegal. Los invasores son conocidos en Estados Unidos como squatters. Lo más importante es proporcionar remedios muy rápidos, porque lo que los ocupantes ilegales saben es que incluso cuando están equivocados, muchas veces es un proceso enorme antes de que puedan ser desalojados. En el sur de Florida, el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade cuenta con la Unidad de Bienes, Raíces y Fraude Hipotecario, un grupo de trabajo que ha detectado la operación ilegal de personas en estos inmuebles. Estiman que de cada 10 casos, 9 deciden marcharse de los inmuebles tomados tras admitir el delito. La policía valora esta iniciativa, pues ante el fraude cometido por los ocupantes, puede ser neutralizado más rápido y evitar más daño. No solamente el impacto que tiene personas desconocidas dentro de tu propiedad, pero al mismo tiempo el impacto financiero que reciben estas personas, porque mientras empieza el proceso de desalojo, mientras empiezan todos los procesos legales, esa persona tiene que seguir pagando por esa propiedad. El exalcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo que esta práctica era usual en el sur de Florida al momento de apoderarse de casas abandonadas y convertirlas en recintos de operaciones ilícitas. Antes la policía no podía responder de forma inmediata cuando alguien entraba en una casa sin ser invitado o porque estaba abandonada. Ahora la policía puede responder y es un delito criminal, no es un delito civil. Esta ley entrará en vigencia en Florida a partir del mes de julio. José Pernalete, Voz de América, Miami.